La estrategia del día es traída para vos por BloombergLinea.com Muy buenos días estrategas, soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinea.com y hoy les traigo las tres noticias más importantes para que arranquen su día. Además, un expreso financiero hoy con Lorenzo Sigot Gravina de Equilibra. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? La consultora 1816 difundió información clave ayer para entender el detrás de escena del primer superávit financiero en 16 años. Según la consultora, 40% de la mejora fiscal se puede adjudicar a la contracción del gasto en términos reales, en jubilaciones y pensiones y 20% por el incremento de recaudación por el impuesto país que luce cada vez más difícil de eliminar. El parate de la obra pública explicó otro 25%, mientras que el freno a los subsidios económicos y ahí aparece la deuda de Camesa, representó un 14% de la mejora fiscal. No te pierdas más sobre este tema, además de cómo viene la salida del CEPO en el expreso financiero al final de este episodio. Tomás Carrió habló ayer con el ministro del Interior, Guillermo Francos, que es el hombre que lidera las negociaciones del gobierno con los gobernadores en relación a la ley de bases, el paquete fiscal y el mega DNU de mi ley. Esto le dijo francos a Bloomberg Línea sobre la mirada del propio gobierno, sobre la vigencia del DNU y la posibilidad de que se trate o no su derogación en la Cámara Baja, recordando que esa derogación ya tiene media sanción del Senado. La primera, por ahí, sería mejor no generar un motivo más de conflicto y de debate y que no se trate, pero si se tratara, yo creo que no se obtendría los votos para derogarlo, digamos, no obviamente rechazar el DNU, implicaría dejar atrás una cantidad de reformas enormes que se vienen haciendo que no tendría justificación, digamos, y yo creo que en eso sería un golpe más sobre el Congreso que es difícil de justificar políticamente. Yo creo que si vamos a un debate, el debate rechazaría la oposición al DNU, o sea, aprobaría el DNU, con lo cual quedaría aprobado, porque lo contrario sería generarle un cuestionamiento social muy grande al Congreso de la Nación. Y esto dijo un francos optimista sobre la aprobación del proyecto de ley de bases, del cual se conoció ayer un nuevo borrador que sí incluye ahora una propuesta de reforma laboral similar a lo que ya se hizo a través del mega DNU. El paquete fiscal, en tanto, sigue siendo un proyecto de ley aparte. Lo que hay es un trabajo que se ha hecho durante estos meses, digamos, en conjunto con los bloques con los que trabajamos más cercanos, para darle una redacción y para acordar los distintos puntos, ¿no? O sea, yo creo que ha habido un trabajo que permite hacer suponer que vamos a conseguir la aprobación. Tres. En este mismo evento, organizado ayer por el broker AdCap, Tomás también le sacó unas palabras al diputado Miguel Ángel Pichetto de Hacemos Coalición Federal. Esto dijo sobre la ley de bases. Cambió la actitud del gobierno en la base del diálogo, en comprender algunos temas, aun cuando en el último día, domingo, acaba de ingresar un paquete laboral de 60 artículos. Volvieron a disparar la ley a casi 300 artículos. A los muchachos les gustan los megaproces. Y Pichetto también mandó este mensaje sobre la necesidad que ve hoy en el gobierno. Está necesitando darle institucionalidad a su gobierno. Esto es lo que necesita. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merbal cayó 1,8% ayer. Fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 3,3% para despegar y bajas de hasta 4,4% para Edenor. Los bonos denominados en dólares cerraron en su mayoría en rojos de hasta 1,1%. El dólar blue quedó en 1.030 pesos, el MEP en 1,013 y el contado con liqui en torno a los 1,055 pesos. Expreso financiero. Y ahora, una breve entrevista con el economista de la consultora Equilibra, Lorenzo Sigot Gravina. Lorenzo, mi primera pregunta es por la deuda de Camesa, el ajuste de las jubilaciones y la caída de la recaudación. ¿Es factible el superávit financiero en 2024? Lograr el superávit financiero en 2024 obviamente es muy complejo, muy difícil. Primero, por la magnitud del ajuste que hay que hacer, más de 5 puntos del producto. Y segundo, porque ya el ajuste del gasto fue muy fuerte en el primer trimestre y se consiguió el equilibrio, pero ya empezó a generar rispideces, desde conflictos con las universidades, con las provincias o incluso con los jubilados que el propio gobierno tuvo por DNU que modificar la fórmula de actualización, no solo dándole la inflación mensual pasada, sino además sumando algunos, bueno, alguna recomposición adicional. Y por último, tenemos el hecho de que la recaudación que no está asociada al comercio exterior, es decir, impuesto país y retenciones, se está cayendo a un nivel inédito de dos cifras en términos interanuales reales. Y la segunda, Lorenzo, ¿cuáles son tus principales conclusiones del paquete fiscal que busca aprobar el gobierno en el Congreso? Respecto al paquete fiscal que busca aprobar el gobierno en el Congreso, me parece que lo más relevante es el impuesto a las ganancias, que sobre todo va a dar fondos a las provincias, no tanto a la nación, porque en buena parte se coparticipa. De hecho, una vez que entre en vigencia sería alrededor de 0,1 puntos del PIB por mes que podría aportar nuevamente a las arcas nacionales. Pero lo más importante, insisto, me parece que es que le permitiría al gobierno aprobar una ley, la ley Bases, obviamente modificada, atenuada, incluso algunos artículos pueden quedar en el camino, pero que sería un signo importante que finalmente puede el gobierno aprobar una ley, ¿no?, por el Congreso. Y en materia de monotributo y bienes personales, también hay cambios, y en particular de bienes personales, la clave va a ser si efectivamente hay un moratorio de blanqueo significativo que permita compensar la reducción de las arícuotas. Pero en términos fiscales el gobierno ganaría un poquito de recaudación, sobre todo por la reinstitución del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, pero no va a ser una mejora significativa, pero sí destrabaría probablemente la votación de la ley Bases. ¿Qué impacto estás viendo para la economía real si se aprueba la ley de bases pensando en el 2024 pero también en el 2025? Que se apruebe la ley de bases aunque sea modificada y con menos artículos, me parece que es importante, es una señal de previsibilidad que el gobierno puede aprobar en el Congreso algunas iniciativas, es un paso importante, el mega DNU que con muchos cambios pero que están a tiro de que si la Cámara de Diputados falla en contra se caigan o incluso en la justicia hay varios artículos apelados entonces quiero decir una ley me parece es una señal muy importante desde ese punto de vista de seguridad jurídica pero no va a generar demasiados cambios creo en 2024 salvo los apartados específicos para inversión sobre todo en sectores estratégicos de energía y minería ahí sí puede haber ya un impacto incluso este año de inversión extranjera directa sí, obviamente se aprueban estos artículos pero creo que es un pilar importante que en general todos los gobiernos que arrancan el Congreso la aprueba las leyes básicas como para gobernar y esto sería un paso importante sobre todo por las dificultades que tuvo durante las sesiones extraordinarias en el verano el gobierno para sancionar alguna ley la última Lorenzo ¿cómo estás viendo la posibilidad de salir del CEPO y las restricciones a las importaciones antes de fin de año? la salida del CEPO con las restricciones cambiarias parecería dilatarse en algún momento pareció que el gobierno estaba más cerca de removerlas y hoy ya hay cierto consenso de que no está tan claro que va a ser a mediados de año y que puede incluso posponerse hacia fines de este año y paralelo el gobierno se siente relativamente cómodo con la situación actual porque está acumulando reservas y por lo menos en el corto plazo la brecha también está contenida hoy alcanza los dólares para volcar 20% las exportaciones de bienes y servicios al CCR para mantener contenido en torno al 20% de la brecha y para acumular en el MULC reservas internacionales por lo cual la pregunta del millón es bueno si el tipo de cambio oficial se sigue atrasando y en el segundo semestre ya hay mayores pagos de deuda pública en moneda dura si la acumulación de reservas no puede empezar a resentirse y habrá algunos problemas por el lado de ensanchamiento de la brecha pero da la sensación de que la definición sobre la quita del CEPO o va a ser más gradual la quita de restricciones más lento el proceso y gradual o que se va a extender probablemente hacia fines del año La frase del día Antes de irnos escuchemos lo que dijo ayer Pablo Sibila presidente de Renault Argentina en una nota a Infobae La realidad es que estamos lejos de ganar dinero por esta combinación de contexto donde hubo una fuerte devaluación suba del impuesto país y una suerte de guerra de precios La rentabilidad es mala para todas las marcas ¿Qué pasará ahora con el sector automotriz argentino? Esto fue un nuevo capítulo de la estrategia del día argentina Yo soy Francisco Aldaya editor de Bloomberg Línea y me podés seguir en Twitter en arroba franaldaya No se olviden de darle click al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se entreen al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes Espero que tengas una gran jornada productiva Esto fue La estrategia del día argentina escrito y narrado por Francisco Aldaya Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández Que tengas un día muy productivo